Amanece en el continente, sufriendo, las montañas, los valles, contemplan el cielo, el hombre despierta de sus sueños, de una frontera a otra el sol se levanta, toda línea o barrera se oculta y se espanta, desde todos los lados los jóvenes cantan. Santo joven, que recorre la llave, que se levanta el cielo para ir trayendo paz y libertad. Santo joven, que es la gloria a Dios, que anuncia la vida y se va y busca mi libertad. ¡Viva! 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 ¡Viva!